Señor Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, señor Gobernador, ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, señores diputados de todos los partidos políticos, por favor, es un acto de humanidad. Desde diciembre de 2016 el doctor Lozano empezó el estudio, a primeras fechas de 2017 dio los primeros resultados donde la mitad de los niños de las escuelas tenían daño renal. Atender el problema del saneamiento de la Cuenca de Herma Chapala, los niños se están muriendo, están naciendo deformes, jóvenes y mayores, a cada día los están enterrando, ya no caben en el panteón, se están naciendo con una esperanza de vida muy limitada. Esta zona de Poncitlán, llamada Agua Caliente, en donde los niños ya están muriendo a muy temprana edad. Soy Dina Araceli Torres Baltazar, tengo cuatro niños. Esta enfermedad renal es mortal, pero también es mortal el hecho de que no tengan dinero para la diálisis. Cuando no hay dinero, pues no, uno no tiene ni con qué para moverse. Estamos en el pueblo con el más alto índice de enfermedad renal a nivel mundial del mundo. La mitad del pueblo probablemente tiene daño renal desde leve hasta etapa 5. Es importante que tomemos conciencia, hagamos lo propio, el que contamine, que pague. Es una emergencia nacional, es una emergencia sanitaria. Hagamos lo nuestro, diputados federales, aprueben más presupuesto para el saneamiento de la cuenca Lerma, Chapala, Río Santiago. Esto ya no puede esperar más, está en sus manos. Tengan conciencia, por favor. Apóyenos. Jalisco ahora los necesita más que nunca. Me gustaría que nos ayudaran, nos apoyaran y pues que no nos dejaran este, pues aquí este, con esta enfermedad. La ley de agua para Jalisco dice que el agua potable es la que cumple con la norma oficial mexicana. El artículo 14, B5, fracción 14 de la ley de aguas nacionales. Ahí dice que la calidad de la red pública del agua en toda la república es responsabilidad federal. Y como es un derecho humano básico, deben de fluir los recursos. Porque usted se comprometió y dijo primero a los pobres. Por eso esperamos usted mucho, señor presidente, señor gobernador del estado de Jalisco, cuando dijo que vamos a refundar Jalisco. Es importante que ambos y todos los diputados federales y locales nos pongamos a trabajar por estas comunidades. Por favor, ahora nos necesitan más que nunca. Está en sus manos. Gracias por escucharnos.